Anthony de Melo, 1931-1987, jesuita, escritor nacido en Bombay, famoso por sus conferencias sobre espiritualidad y puente entre Oriente y Occidente. Entre sus libros escritos para personas de diferentes credos religiosos figuran Autoliberación interior, Una llamada al amor, La oración de la rana, Quién puede hacer que amanezca, Despierta, El canto del pájaro, entre otros. Para hablar de Anthony de Melo, hoy contamos con Jesús Callejo Cabo, que ya ha estado con nosotros en anteriores programas para hablarnos de Sufismo, de David Neal, Blavatsky, Paramahamsa Yogananda, Wilbert, June, Huxley, Alan Watts, entre otros. Es colaborador en distintos medios de comunicación, director del programa radiofónico La escóbula de la brújula, creador de la iniciativa turística Anima Mundi, Rutas por la Iberia Mágica y escritor prolífico que tiene en su haber más de una veintena de libros, entre otros, Secretos medievales, Fiestas sagradas, Misterios de la Edad Media y Sabiduría ancestral de las plantas. Buenos días, Jesús. Buenos días, María Teresa. Tony de Melo captó de inmediato que los relatos y los cuentos en la tradición sagrada universal eran válidos para transmitir sus enseñanzas. ¿En qué clase de cuentos y relatos se apoyaba en sus cursos? Hay que tener en cuenta que Tony de Melo utilizó una herramienta fundamental para sus enseñanzas y sus cursos, que eran los cuentos, pero no cuentos de la tradición católica o cristiana, sino todo tipo de cuentos, sobre todo orientales, muchos musulmanes, de la tradición sufi. Le interesaba muchísimo transmitir su mensaje en los cursos que él daba de espiritualidad, dando como pinceladas de pequeños cuentecitos que él creía que podrían crear o generar una paradoja en el oyente y, por tanto, despertar. Él estaba obsesionado un poco que teníamos que despertar en el aquí y en el ahora, y los cuentos eran una forma muy rápida de transmisión de un tipo de sabiduría que él quería transmitir, de ahí que se caracterizara por ese olismo dentro de sus tendencias religiosas. Y tal era así que, dentro de todos sus cuentos, se ha citado al principio muchos de sus libros, uno de ellos es El canto del pájaro. En El canto del pájaro, el que da título a ese libro es un cuento muy significativo porque, de alguna forma, resume muy bien un poco su filosofía. Él se consideraba un contador de cuentos, no lo olvidemos. Él decía que no era ni novelista ni ensayista, sino contador de cuentos. A veces decía que era un rolling stone, un canto rodado y, por lo tanto, transmitía toda la enseñanza y todas las experiencias que él tenía. Bueno, pues en El canto del pájaro, un discípulo le pregunta al maestro que por qué siempre habla de Dios si al final es el incognoscible, es el desconocido. Y el maestro le dice, ¿y por qué canta un pájaro? Y dice, un pájaro no canta porque tenga una afirmación que hacer, sino porque tiene que expresar algo. Y, por lo tanto, cuando uno habla de una enseñanza profunda, tienes que expresarlo de la mejor manera posible. Y una de las formas más directas, más cercanas, más intuitivas, es a través de un cuento, de un cuento de la tradición universal. Tony de Melo viajó por varios lugares del mundo, entre ellos España. ¿Cuál fue la influencia que tuvo y la labor que ejerció en nuestro país? Él estuvo en España muy joven. Él tenía 21 años, en 1952 llega a España para estudiar filosofía en Madrid. Y él queda muy influido, por supuesto, por la cultura y las creencias españolas, y también por los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. De hecho, él lo utilizó para sus cursos en Puna, en distintos lugares de la India. Él conocía perfectamente el español, se expresaba muy bien en español, en inglés, también conocía muchos dialectos de la India. Pero España siempre le marcó, hasta el punto de que varios cursos los dio aquí. Un año antes de morir, uno de los cursos de autoliberación, los dio en Barcelona, precisamente. Así que cada vez que podía, se venía a España. Él tenía muchos amigos españoles y la verdad que su forma de ser, sus costumbres, le influyeron tanto, hasta el punto de que el padre Calvero, por ejemplo, que fue uno de sus grandes mentores espirituales, se influyó también en esos ejercicios espirituales de San Ignacio. Y él también conocía, por ejemplo, muy bien la poesía de Antonio Machado. Ese ligero de equipaje que luego él transmitió tanto en sus cursos, viene precisamente de esa poesía española que él conocía. Por lo tanto, su vinculación con España, a pesar de que no estuvo mucho tiempo en nuestro país, pero desde el primer momento, tanto la filosofía como la psicología, la aprendió en nuestro país y lo difundió de la mejor manera que pudo a lo largo del mundo. Hay varias palabras que identifican el trabajo de Toni de Melo. Una de ellas es sadhana, que él intentó mostrar y enseñar en sus cursos de espiritualidad. ¿En qué consiste este término? Es verdad, es una palabra que lo utilizó mucho, incluso en una de sus obras, también se llama así sadhana, camino de oración. Sadhana, como sabes, es una palabra en sánscrito que significa iluminación. Lo que pasa es que él la interpretaba de una forma muy amplia, hasta el punto de que todos sus cursos eran eso, cómo enseñar a orar, pero de una forma directa, tanto la acción como la contemplación, hasta el punto de que incluso sadhana es el arte de la contemplación, como así lo definió uno de sus discípulos. En el caso de sus cursos de sadhana, lo que intentaba es que todo fuera interactivo. Él no quería que fueran sólo cursos de espiritualidad donde él soltara un rollo y los demás escucharan, sino que los demás participaran a través de los cuentos, a través de distintos ejercicios. Él conocía perfectamente la psicología transpersonal, conocía la terapia de Rogers, el dirigir sin dirigir, lo conocía todo eso. Entonces, en sadhana sí que mostró un poco lo que sus cualidades, lo que era su forma directa de convencer o de educar, porque en el fondo eran cursos de espiritualidad para educar un poco el espíritu y la conciencia. Hubo un discípulo que decía que Tony de Mello era sadhana y sadhana era Tony de Mello, o sea, que realmente había una simbiosis perfecta. De hecho, uno de los cuentos también que él utilizaba en estos cursillos de espiritualidad, de renovación espiritual, era el del maestro que le dice al discípulo, dice, ¿cuándo vas a realizar por fin tus sueños? Y el discípulo dice, pues cuando me llegue la oportunidad, y el maestro le contesta, la oportunidad nunca llega, la oportunidad siempre está ahí. Bueno, pues eso es algo que intentó transmitir en esos cursos de sadhana y hace que lo consiguió. En sus cursos y en su propia vida, se caracterizaba por sus cualidades de comunicador, su inteligencia y su evidente sentido del humor. ¿Fueron esas las herramientas que propiciaron su éxito? Sin duda alguna. Su sentido del humor, ya sabes que siempre dice que es sinónimo de inteligencia. Él sabía muy bien cómo aplicar ese tipo de técnicas y de conocimientos a su gente, a sus discípulos, a las personas que estaban interesadas en conocer ese mensaje espiritual que él daba. De hecho, en Lolauna, esta localidad de la India, donde él daba sus cursos de sadhana, sus cursos de espiritualidad, de renovación. En fin, siempre utilizaba una serie de técnicas muy efectivas y casi siempre buscando la paradoja, buscando ese contraste para hacer pensar a sus alumnos. De ahí un poco ese sentido del humor que le caracterizaba. Cuenta Carlos Vallés, que hizo una biografía suya cuando él muere, que es ligero de equipaje, cuenta varias anécdotas. Una de las anécdotas que cuenta es que una monjita, que era alumna suya, le dio por decir un día que si interpretaba bien esos garabatos que ya había hecho de los esquemas que realizaba en sus cursos. Entonces, Carlos, decir la palabra garabatos, él buscaba siempre ese sentido del humor y le dijo algo así como si usted me enseña sus garabatos, yo le enseño mis garabatos. Había una connotación sexual, humorística, lúdica, que la gente lo entendió y así se eliminaban las tensiones que se generaban ahí. Eso era muy característico de Toni de Melo, meter esa paradoja, ese sentido del humor, ese chiste, a veces, ya digo, con connotaciones sexuales benéficas, por supuesto, y totalmente blancas, pero porque él sabía que era una válvula de escape. De hecho, uno de los cuentecillos que él cuenta también en este tipo de cursos y lo expresa en sus libros, es el del maestro que llega a iluminarse. Él obtiene la iluminación suprema y un discípulo le pregunta, dice, maestro, ¿cómo era usted antes de iluminarse? Yo era una persona normal que tenía una gran depresión. Y después de iluminarse, digo, sigo con la misma depresión. Bueno, pues ese tipo de cuentos que realmente contrastan un poco con la realidad es lo que hacían pensar como si fueran cuentecillos zen, esos koan zen, para probar que hubiera un cortocircuito en el alumno y realmente meditara sobre el mensaje profundo que se intentaba dar. Sin ese sentido del humor, desde luego, no hubiera llegado como llegaba al corazón ni a la mente de sus alumnos. Don't take me unfaith, what I want you to do is question everything I'm saying, think about it, come back at me, feel free to do that, see, even while I'm talking, ask questions, raise your hand anytime. Tony de Melo fue un gran transgresor en sus técnicas de enseñanza al intentar unir la espiritualidad de Oriente con el cristianismo de Occidente, buscando la identidad entre las diferentes religiones. ¿Fue criticado por ello? Pues está claro, claro que fue muy criticado. Cuando alguien intenta transgredir distintos métodos formales de la enseñanza católica, pues le critican. Primero ya por el hecho de incluir cuentos de distintas tradiciones como la judía, la musulmana, la budista, la taoísta, etc. Pero por otra parte, porque, y así era reconocido por sus discípulos, él era muy buen cristiano, pero era mal católico. ¿Qué quiere decir? Él conocía muy bien en el mensaje de Jesucristo, lo transmitía y, además, lo transmitía de una forma perfecta, pero no estaba muy de acuerdo con las enseñanzas dogmáticas de la Iglesia y menos del Vaticano. Eso le generó muchísimas críticas y muchísimos enemigos, no solo dentro de los jesuitas, sino de la Iglesia en general. Y él lo decía, dice, a la Iglesia católica no hay que tomársela muy en serio. Reconocía perfectamente que le estaban dando palos por todas las direcciones, pero aún así, él seguía transmitiendo su verdad porque pensaba que la religión no tiene que ser dogmática, que si quería llegar a más gente, no puede decir que la religión católica era la única verdadera, que todas las religiones, al final, tenían un sustrato común y que todas iban a lo mismo, ¿no?, a hacer al hombre mucho más bueno y mucho más libre. Hasta el punto, fíjate, que cuando él muere y se empiezan a publicar, a reeditar sus obras y publicar obras nuevas, en la congregación para la doctrina de la fe, que por entonces era Joseph Ratzinger, él quiso que en todos los libros de Tony de Melo apareciera una notita diciendo que las obras de Tony de Melo tenían conceptos que podían ser incompatibles con la fe católica y que podían dañar la fe. Entonces, claro, ese tipo de notas por parte de la Iglesia, en este caso por la congregación de la doctrina de la fe, que sabes que era la antigua Inquisición, pues no lo hizo demasiado bien. Sin embargo, aquel que lee esas obras y escucha sus cursos, pues te das cuenta que efectivamente era de todo menos dogmático. O sea, luchó contra eso y, sin embargo, el sistema, ese sistema cristiano y católico, pues intentó acallar su voz, cosa que evidentemente no ha conseguido. Cuando muere en 1987 de un fulminante ataque al corazón, estaba en su mejor etapa. ¿Era consciente de su próximo fallecimiento y de la gran labor que estaba haciendo? De su fallecimiento no creo que fuera consciente, pero de la gran labor que estaba haciendo totalmente seguro. De hecho, cuando él muere, además muere, ya digo, como tú lo bien dices, de forma muy rápida, no le da tiempo prácticamente a nada más, son de esos infartos de medicardio terribles. Pero el día antes, él muere el 1 de junio, además estaba en un hotel de Nueva York preparando la conferencia, el curso que iba a dar al día siguiente, pero el día siguiente él se estaba comunicando con un amigo suyo. Y esas frases que le está diciendo a un amigo suyo, para que veas un poco cómo funciona el inconsciente, él, por supuesto, no sabía que iba a morir, pero sí le estaba comunicando a este amigo que estaba en un gran momento, que ahora lo que le importaba era el mundo del espíritu, que no le importaba nada más, es decir, que no le importaba las cuestiones banales, y que ahora se sentía realmente un hombre feliz y un hombre libre. Claro, eso es muy importante, porque esa sensación de libertad que él tenía estaba en consonancia con algo que le preguntaron meses antes, le preguntaron, dice, bueno, cuando usted muera, ¿cómo le gustaría ser recordado? Y él dice, hombre, mira, cuando yo estaba, en fin, como aprendí de estos ejercicios espirituales, cuando yo quería ser algo un poco en la vida, dice, a mí me hubiera gustado que me hubieran recordado como un santo. Dice, luego, posteriormente, cuando fui creciendo, fui cumpliendo años, ya no me gustaba que me consideraran un santo, sino que me hubieran considerado como un hombre de gran corazón. Dice, pero ahora, en el momento que estoy de mi vida, ahora me gustaría que me recordaran como un hombre libre. Bueno, pues efectivamente, ese ligero de equipaje, como así lo decía, que hay que ir siempre por la vida, ligero de equipaje, porque nunca sabes cuándo te va a llegar la muerte, realmente a él le pasó lo mismo. Es decir, él muere, tenía mucho que decir, de hecho, al año siguiente pensaba pasar por Madrid para dar un curso, tenía muchísimos planes, ir dos veces a América, sin embargo, le pilló, le pilló la muerte en el sitio que al mejor él menos esperaba, pero le pilló como él quería, ligero de equipaje, y le pilló con ese tipo de enseñanza, con ese bagaje, que al final dio fruto, incluso después de muerte, de muerto. Por lo tanto, yo no sé si él era consciente de que iba a morir, pero sí que era consciente de que su mensaje estaba llegando a muchísimas personas, y que su mensaje era imperecedero, como así lo ha demostrado la historia, como así lo ha demostrado este programa, el hecho de que estemos hablando de él. Tony de Melo era un gran contador de historias. Me gustaría que dijeras una de las que contó en alguno de sus libros. Mira, yo tengo prácticamente todos sus libros, y como sabes, va espigando distintos cuentecitos, que a mí me encantan, porque de hecho, en el programa de radio que yo tengo también, incluyendo muchos cuentos de Tony de Melo, porque me parece que son geniales, y muy directos, para contar determinadas verdades, son pequeñas joyitas filosóficas, pero uno del que tenía como mucha afición, y lo contaba con cierta facilidad, incluso le preguntaron cuál era su cuento favorito, es este que te voy a contar, y por algo sería, a lo mejor por el tipo de enseñanza que se transmite. Él cuenta que había un gurú, que era un viajero, una especie de monje medicante, que se encuentra con otro viajero por el camino, pero antes de encontrarse con este viajero, habían localizado una piedra preciosa que había metido en su zurrón. Él sigue su camino, se encuentra con un viajero, y bueno, cuando quiere compartir sus viandas, este viajero ve que tiene una piedra preciosa en ese zurrón, y el viajero directamente le dice a este monje, a este gurú, dice, oye, ¿por qué no me regalas esta piedra preciosa? Y el monje, en lugar de rechistar, en lugar de protestar, se lo regala de una forma directa. El otro se queda totalmente estupefacto, la recoge, la mete en su talega, y se alarga. Pero al cabo de unos días, fíjate, una piedra preciosa que le podría superar todo tipo de conflictos que él tuviera, y arreglarle la vida para el resto de su vida, a él y a su familia. Pero al cabo de unos días, regresa en busca de este monje mendicante, y cuando regresa y le ve, le entrega directamente la piedra preciosa. El monje se queda así, también, un poco extrañado, y le dice este viajero, dice, toma, te devuelvo esta piedra preciosa porque quiero algo más valioso de ti. Quiero que me digas cuál es ese desprendimiento que te ha permitido dar una piedra preciosa sin poner ningún tipo de traba, ni poner ninguna pega, es decir, con tanta generosidad. Ese desprendimiento, ese cuento, esa moraleja, esa enseñanza, es la que Tony de Melo intentó transmitir. Dar las cosas sin esperar nada a cambio. Ese monje mendicante que te puede dar una piedra preciosa en forma de una enseñanza, de un curso, de una sádana, de un cuentecito, sin esperar nada a cambio. La felicidad que se consigue y la libertad que se logra, eso es la piedra preciosa que, de alguna forma, queda reflejada en este pequeño cuento, que para Tony de Melo era su favorito. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias, Jesús. Cuento contigo para próximos programas. Gracias, María Teresa. De quién puede hacer que amanezca de Tony de Melo es este breve cuento. A los discípulos que deseaban saber qué clase de meditación practicaba él todas las mañanas en el jardín, les dijo al maestro, si observo con atención veo el rosal en plena floración. ¿Y por qué hay que observar con atención para ver el rosal? Para ver el rosal, dijo el maestro, y no la idea preconcebida que uno tiene del rosal.